La Feria Agrodinámica es el reflejo de la fuerza de las cooperativas de la producción que acompañan a los productores en el desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas aplicadas al campo para el logro de sus objetivos. La edición número 25 de esta muestra, desarrollada en la ciudad de Jaunau, convocó a técnicos, productores y especialistas que tienen interés dentro de la cadena de la producción agropecuaria de la región. En la ocasión, Eugenio Scholler, presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, afirmó que la consolidación de las cooperativas ha permitido ampliar los alcances de la misma, además de adaptarse a las necesidades de los socios. Cooperativa Colonia Unidas, mi cooperativa de base, mi querida cooperativa con todo respeto a través de las autoridades y los socios de Colonia Unidas, y lógico, todos los compañeros de trabajo de Cooperativa Colonia Unidas, tenemos que agradecer por esta oportunidad que nos toca, ¿cierto?, de tener, porque Colonia Unidas siempre se destacó en estos temas de apoyar lo que es el trabajo, y no solo con los asociados de Cooperativa Colonia Unidas, sino que con toda la familia en sí y también con productores de otras localidades del país donde le estamos capacitando, le estamos ayudando, le estamos dando una fuente de ingreso donde ellos pueden tener también un ingreso digno y limpio en sus hogares. Entonces, Colonia Unidas siempre se destacó con eso. Por su parte, el presidente de la Unicop, Rubén Sos, agregó que hoy las cooperativas están dispuestas a ampliar el respaldo a los socios, que también apuestan a diversificar la producción, dando origen a más productos de alta calidad, acorde a las exigencias del mercado. Realmente la fuerza que tiene el cooperativismo como un modelo de trabajo, como un estilo de vida, es una fuerza increíble que tenemos los cooperativistas. Nosotros somos instituciones que con el largo, con el pasar del tiempo, conseguimos la confianza de las instituciones públicas de nuestro país, de las autoridades de nuestro país, a través del trabajo serio que se está haciendo, ¿verdad? Y no solamente por el trabajo serio que hacen las cooperativas, se tiene ese respeto y esa confianza, sino que también el cooperativismo es un estilo de vida en donde se busca siempre el bien común, o sea, se busca el desarrollo de la comunidad en general y no el crecimiento, el desarrollo de una empresa o una persona específicamente o un grupo de personas. sino que es un modelo de trabajo inclusivo en donde toda la comunidad de una u otra forma participa o es beneficiada a través del trabajo mancomunado de los cooperativistas. En total, 230 empresas estuvieron presentes en la edición número 25 de la agrodinámica, considerada la mayor muestra de la producción de Itapúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!